Mamá, mamá, mamá. Cirosa, Cirosa. Mamá, mamá, mamá. Estás vivo, estás vivo, cariño. Mi mamá no ha llegado. Sí, lo sé. Y no sé dónde está Pella. Le llevaron conmigo al postre. A tú sabes quién. Claro, claro, lo sé. Pero ellos no vendrán a casa, ellos. Nunca volverán a casa. Así que lo mejor es que vengas conmigo. No, yo no iré. Ya, 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 ya. Mi mamá me dijo que cuidara la casa. Tengo que ir a alimentar a las gallinas. Yo voy a esperar a mi mamá y a Pella. Mi querido niño, ellos no volverán. Los mataron. También te matarán a ti. Si se enteran que tú eras su hijo. Tienen a los partidarios. Vamos a mi casa, ¿de acuerdo? No tengas miedo. Les diré que eres mi hijo. Les diré que eres mi hijo. No tengas miedo, ¿de acuerdo? No. No. Ya, ya cálmate. Mamá. ¿Revisaron la casa? Aún no. Rápido. Ay, Dios, es muy tarde. Ven conmigo. Me dicen todo bien. Te interesa. No quiero. Corre por tu vida. Corre de mi vida. ¡Ahora! ¡Anda! ¡No pares! ¡Alto! ¡Alto! No pares. ¡Atrápenlo! ¡Que no quede nadie! ¡Alto! ¡Alto! ¡No, ya está bien! Mamá! Mamá. 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 ¡Mamá! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, mamá? Ahora me perdí, mamá. Estoy perdido. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!